Gracias por ver el video. En chica no, en inglés. En chica, en chica. Bravo. Thank you. I agree entirely. Yes, thank you very much. ¿Y qué significa quiero otra cerveza? ¿Quiero cerveza? Gracias por ver el video. No puede ver el video. No puede ver el video. Gracias. 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 Él silba de maravilla, ¿eh? ¿Sí? Yo le oí cantar y silbar en un... ¿Precioso? En un sitio, no sé, en un concierto. You remember you... You did some whistling. You played wild. Yeah, we did some funny things. Hicimos unas cosas extrañas en el concierto. Y él silbó. Precioso. Precioso. Se acompañó y usó unas cosas. Ok. Yeah, go on. Ok. Bye. 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 Vamos a ver los alienígenas de un momento a otro, a comunicarse con nosotros. Bye. 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 Bye, bye. 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 ¡Bien! Aplausos ¿Cómo te llamas? ¿Vale? ¿Qué me mira? ¿Qué piensas? No, eso es verdad No te vas a decir ¿Qué? 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 Se hacen las completas de los sordillos. 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 Gracias. 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 Gracias.